Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Pakus, hoy un vídeo diferente en donde como estoy solo tengo que grabar así a trozos y quiero enseñaros la construcción de unos cubiles para hurones, van a ser unos módulos aquí anclados a la pared que tengo detrás y vamos a ir viéndolos, no os digo nada más, vamos a ello. Lo primero agradecer a Sergio Radri dueño de Ideas 2020 que es una carpintería metálica y mantenimiento industrial por proporcionarme el material para fabricar los frontales en su taller y también a Jesús el Ruso de muebles de ley por proporcionarme el material para los cubiles, muchas gracias a los dos, os dejo su contacto en la descripción del vídeo, echarle un ojo. Aprovechando el perfil verde tengo sacado aquí ahora el nivel, que aquí va a ir este angulito así, se acaba el nivel y vamos a ver cuál potencia tiene el taladrillo este, lo ponemos en percutor y vamos a probar. Sobrado, una pasada. Brutal la potencia que tiene esto, importantísimo, importantísimo meter un poco el taco hacia adentro, porque si lo apretamos el taco afuera puede partir el hormigón. Ahora con el hermano, este es percutor para atornillar, lo metemos. De lujo. Mirad qué chula queda mi pegatina de Huron Spacus 3.0 al lado de este jeromeo. Y que tengo por aquí, aquí tengo ya hecha la primera base, la parte de abajo, pues ya está acabada la primera parte, están los huecos preparados, perfectamente cuadrados y medidos para traer ahora las mallas. Esta es la sierra del taller en el que trabajo, trabajar con herramienta de calidad, es que es beneficioso para todos. Y a la medida a la medida a la que voy a cortar, 1044. Necesito 1045, pero le quito un milimetrillo porque luego a la hora de soldar, si no, crece un poquito el perfil. Como tenemos que ir justo, tenemos que poner a 45 grados, tiramos de esa palanca, 0 con el 45. Venimos al cuadro de mandos, activamos la sierra. Para cortar hierro, siempre en liebre. Y aquí tenemos el resto de la sierra, que es para la carga de perfiles. Metemos uno, un poco, para hacerle el primer corte. Con la rueda esta, ajustamos y cuando esté duro, soltamos un poquito. Porque la sierra tiene el botón de apretar. Ahora sí, le damos a listar, hace falta darle a este y a este a la vez. Ya tenemos la punta a 45 gramos. La pasamos hasta nuestro tope y repetimos la operación. ¡Qué maravilla! Ya tenemos una pieza cortada. Una vez con todo el material cortado y repasado, porque desde la sierra cuando cortas, dejo una pequeña rebaba y hay que quitarla, vamos a proceder al montaje. Colocamos nuestra careta de soldar. Y hoy nos encontramos en el taller de IDEAX 2020. Es el taller donde trabajo yo, carpintería metálica, mantenimiento industrial, calderería. Podemos hacer todo lo que te imagines con los metales hierro y acero inoxido. Tenemos que asegurar de que los dos cantos quedan planos. Y punteamos en la esquina de la zona. Y punteamos en la esquina de la zona. Y muy bien. Y ponte. Y... 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 ... Y... Y... Ya lo tengo secado, ahora hay que dejar que se enfríe y repasarlo con un disco de desbarro. Pasado un par de minutos, cogemos nuestra rayada, cascos y repasamos. Y aquí tenemos nuestro marco soldado. Y preparado para sacar las medidas de la puesta. Ya tengo todos los marcos hechos y las puertas. Y ahora vamos a proceder al montaje de una puerta. Pues una vez tenemos las bisagras puestas, lo vemos todo así de perfil. ¡Gracias! 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 Día 2 en el taller vamos a proceder a hacer los 6 marcos de las puertas de los cubiles más pequeños. Cogemos nuestra careta y la rota. Vemos que hay que distingue todo y punteamos. Ahora, con los 4 lados punteados es cuando se expone. Una vez tenemos las 4 esquinas punteadas, lo cortamos por un lado. Y para saber que el marco está escuadrado, las diagonales nos tienen que dar lo mismo. Lo cortamos 745, lo cortamos 745, está perfecto, está perfecto. Cuidado con cuidado. Ya no se enoja. Ahora punteamos las esquinas para que no se pueda abrir. Bueno, pues ya tengo las 6 piezas. Y al final como va a ser una puerta, la bella débil le cruza un peinazo en medio. Voy a pintarlo, que eso no me gusta nada. No me gusta pintar. No me gusta pintar. Guay. No me gusta pintar. Voy a pintar. Lo cortamos. Los paramos. No me gusta pintar. Lo cortamos. Lo cortamos. Se va a pintar. Ya no. Lo cortamos. Lo cortamos. y la vuelta y a poner la malla una vez con todos los marcos pintados vamos a proceder a la colocación de la malla tengo unos trozos de otro proyecto pues voy a ver si me pueden bueno como no me da la medida aquí no puedo hacer nada más vemos ya no sé si en mi cochera o en el nuevo sitio del núcleo montando la malla preparado ya un frontal con la malla vamos al núcleo y los preparamos ya estamos en el núcleo vamos a ver si vamos cortando las mallas ya las tengo casi todas preparadas y ahí cosiéndolas en los frontales y ahora las montaremos vamos a acabar de cortar las mallas me he tenido que improvisar esta mesa ya que aquí no tenía otra cosa pero me va genial tengo una medida ya con esta voy marcando y cortando es importante que no se haga la malla por los lados porque luego nos pincharemos pues ya habéis visto como se coloca la malla o como yo coloco la malla ya tengo dos hechas voy a continuar ya cuando las toma todas preparadas os muestro como van a ir sujetas y como voy a hacer los cajones de aquí lo podéis ver el lado fijo la puerta y el cajón de cría el cajón de cría lo he hecho así para que se vea entero poder limpiarlo poder ver las crías y tener buena higiene que os parece os gusta como quedan yo creo que están genial 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 me encanta a mí me encanta este consta de una parte móvil que es la puerta y el cubil el cajón del cubil el cajón es igual es exactamente igual que lo anterior pero un poco más pequeño ya tengo estas seis hechas ya veis como están perfectas pues con estas seis acabadas y ya las otras cuatro hechas también vamos a montar lo del cierre de los vestidos que tenía un pequeño problema que intenté resolver con vuestra ayuda preguntando en mi Instagram cerrarme en Instagram si todavía no me seguís hubo historias diarias y de lo que voy haciendo intento mostrar un poco lo que voy haciendo con mis hurones vamos a ver lo del vestido el cierre que me viene con el vestido esto baila y el hurón el hurón la puerta la va a mover y la va a hacer bailar entonces pregunté por Instagram a ver si me podíais ayudar y que se os ocurría para solucionar esto y lo que se os ocurrió la verdad que me contestasteis mucha gente muchas gracias y lo que se ocurrió fue calzar este pestillo con una pletinta por ejemplo probamos un poco la holgura que tenemos en el hueco no es mucha lo que hago porque la puerta tiene un poco más de juego lo que hago es calzar un tope aquí atrás le meto un tornillo entonces ya lo dejo esto para que me quede enrasado ya vemos que baila mucho menos entonces uniendo las ideas que me comentasteis y ahora apretando un poquito vemos lo que se ajusta y ahora con mucho que le de hurón esto queda perfectamente colocado ya está todo preparado ya está todo acabado podemos ver lo bien que ha quedado a mi me encanta la verdad que me encanta ya tengo aquí tres hembras separadas una sable y dos albinas están preñadas para dar a la luz tenía otra sable que tenía que estar también como tienen esta la tripa tienen la tripa hinchadita y las tetas se le marca se ponen los pezones grandes hacia afuera esa es una de las diferencias pero la sable esa no la sable que tenía aquí no se la habían hinchado las tetas se la había vuelto a hinchar la vulva entonces la he llevado con el macho otra vez para que la cubra y volver a traerla aquí ya está esto preparado y a disfrutarlo sin más un cordial saludo y sed felices ya estáãos bien el